La ciudad más grande del mundo, la ciudad de México Este es el blog de Gio Con Giovanni el cantante Taurán Bar, Las Nuevas Galias, ubicado en Bolívar 243, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México Las mejores bebidas, el mejor ambiente familiar, la mejor comida ¡Qué rico! La ciudad más grande del mundo, la ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida Una ciudad más grande del mundo, la mejor comida La ciudad más grande del mundo, la mejor comida ¡Gracias! ¡Gracias!